Estamos aquí en esta mañana para inaugurar dos rutas que hemos abierto en el Soto de Villar de los Barrios. Una que ya estaba de alguna manera abierta, que era la habitual, una pequeña ruta circular de un kilómetro más o menos, a la cual hemos añadido una segunda ruta que es la ruta de San Félix, porque aquí en un lateral del Soto se hallan las ruinas arqueológicas de la antigua parroquia de San Félix, que a su vez fue en su día una necrópolis romana y donde se encontró también un templo, una arabo tiba, el dios Mercurio, es una zona con mucha energía. Entonces hemos aprovechado que ya el Ayuntamiento ha limpiado y ha preparado el terreno para inaugurar hoy estas dos rutas con una señalización que nos ha aportado Tevitec, la empresa verciana de Tevitec, a través de una patente que han creado de un vidrio especial y con la colaboración del Ayuntamiento, evidentemente, y los vecinos del pueblo que hemos estado trabajando de alguna manera entre todos para fabricar estas señales que vamos a ver, que tienen la particularidad que por primera vez utilizamos este material Rocalux de Tevitec, que van a su vez con códigos QR, la gran mayoría de ellos, para poder tener más información del lugar en el que estamos y que hemos tratado de integrar en el entorno en el que estamos. Lo hemos realizado, como decía, entre gente del pueblo, un carpintero que es Antoine, yo como diseñador, también está César que nos ha ayudado con la puesta en marcha y, en fin, poco más, que estamos muy contentos de que estas sean las primeras rutas abiertas que esperamos al público, a la gente, que puede contar con Bierzo Vivo por si necesita algún guía o vamos a hacer baños de bosque también y diferentes guías con biólogos y guías turísticos que pueden contactar con Bierzo Vivo para que les podamos proporcionar esa compañía y, nada, que estamos muy agradecidos con todas las alianzas que hemos ido creando en este proyecto y que, bueno, que en breve abriremos nuevas rutas. Estamos ya trabajando en el diseño y apertura de nuevas rutas. En total podemos llegar a sacar unas 5 o 6 rutas en esta zona. Hemos colocado 12 señales, nada más, las mínimas y necesarias. Hemos ido resumiendo, hemos ido quitando alguna, porque no queríamos tampoco que esto pareciera un centro comercial. Hemos puesto las justas, están muy estudiadas porque nos ha colaborado con nosotros también Roberto Martínez del Bierzo Sentido, Huito, que es el que se ha encargado de dar contenido a cada uno de los QR y, sobre todo, diseñar la ubicación de cada una de las flechas. Es un profesional de esto. Desde hace tres años la Concejalía de Medio Rural está en el proyecto de la recuperación de sotos de castaños en el municipio, en el medio rural, y empezamos por el soto de castaños de Villar, que, como veis, es un soto de producción de madera. Empezamos con esa subvención de ayuda de 14.000 euros, donde también entraba la cereza, es decir, la recuperación y dar mil cerezos, y la recuperación, mejor dicho, de unos 100 castaños. Y ya vamos por el tercer año, donde es completamente distinto lo que nos podíamos encontrar de unas décadas completas de abandono por parte de los propietarios y del uso. Y, claro, nosotros, una vez que este proyecto ya ha avanzado y que ya hemos conseguido entrar, que hemos conseguido desbrozar, que hemos conseguido incluso domar parte de este soto, lo que sí que era interesante era también entrar con el tratamiento y, sobre todo, con qué proyección le vamos a dar después. Y es ahí donde la Asociación Cultural Biorzo Vivo ha encontrado algunas soluciones, yo creo que muy atractivas, porque está claro que este soto ya no va a servir para lo que servía, que era para el uso de madera, no era un soto de fruto, era un uso de madera. Y, bueno, pues ahí le han encontrado una solución como bosque didáctico, como bosque terapéutico, como área de recreo cerca de Ponferrada, lo que tanto nos gusta a nosotros, que es atraer el medio rural a la ciudad y la ciudad, por supuesto, al medio rural. Y ya el círculo se cierra de manera magnífica con nuestra empresa de referente berciana, con Tevite, con uno de estos diseños casi primicia a nivel mundial, que, como podéis ver, da dos características importantísimas. En primer lugar, sabéis que el deterioro de la madera, pues con el paso del tiempo es evidente. Aquí estamos hablando del rocaluz, que es un elemento potente, que es fuerte, pero que imita, es vidrio, pero imita perfectamente a la madera. Por lo tanto, hemos compaginado esa madera con el rocaluz en esta señalización, en un bosque terapéutico didáctico, que, por supuesto, da salida a ese abandono secular que ha tenido el soto de Villar. Y desde aquí, pues dar las gracias a la profesionalidad de la Asociación Versión de Agricultores. Y ya, por último, sin los vecinos de la localidad, sin la implicación de los propietarios, porque la mitad, o un 40%, es propiedad municipal, pero hay otra parte, casi un 60%, creo, Nicolás, que es propiedad privada, que nos han permitido el uso, hacer todo tipo de obras, manejos, limpiezas, podas, etc., tratamientos, etc., en sus propiedades. Entonces, precisamente, paluso y disfrute de todos, lo cual, pues es una situación, yo creo que especial y excepcional, que nos gustaría replicar, pero que hoy aquí nos podemos dar por satisfechos al haber conseguido compaginar todo esto que no es fácil. La verdad es que tengo que estar muy agradecido a Nicolás y a la asociación, en primer lugar, porque me presentó el proyecto en invierno, a mí me quedé, verdad, Nicolás, absolutamente maravillado con lo que era el bosque, y eso que en aquel momento estaba bastante embarrado, y ya me comentó que estaban haciendo tratamientos para que tuviera todavía más valor botánico y demás, y planteamos esa colaboración y nosotros apostamos por la señalética, introducir precisamente la señalética del bosque, un producto que es el más innovador que tenemos en Tevitec, que es Rocaluz, que además se va a lanzar con una gran producción dentro de unos meses, y es un producto que además es absolutamente sostenible, que está basado en la tecnología digital, y que puede reproducir, en este caso, madera de castaño, pero que puede reproducir, en vidrio arquitectónico, cualquier superficie de tipo natural, es decir, desde la piedra, al granito, pasando por la cuarcita, la pizarra, y evidentemente, pues como ha dicho Nicolás, estamos dispuestos a seguir colaborando, no solo desde el punto de vista de introducir este producto, que ya digo, pues es lo más innovador, y quizás contrasta con este ambiente rústico, sino también que cuando yo le presenté al director general de Tevitec, a Javier Prado, la idea, pues quedó absolutamente encantado, dijo que apostarás por ello, y entre otras cosas, porque no solo se trata de tener localizada aquí, como tiene Tevitec, la actividad industrial y ser un motor socioeconómico de la comarca, sino apostar también por proyectos de sostenibilidad y desarrollo del medio rural, como en este caso, pues también está haciendo el Ayuntamiento de Ponferrá, a través de la concejadía de Iván Alonso, y en ese sentido, encantados de hermanar, ya digo, rocaluz al bosque de Villar y a la sostenibilidad y al desarrollo rural. Que vamos a seguir ahí, Nicolás, y cuando llegue a la segunda fase o a la tercera, pues si vemos otra textura y otro tipo de acabado para el rocaluz, que pueda encajar más en vuestros maravillosos diseños, pues ahí vamos a estar, ¿de acuerdo? Sí, es un proyecto muy bonito, muy ilusionante. Desde el primer momento en el que tanto el Ayuntamiento de Ponferrada, ahora de medio rural, como con Nicolás de la Carrera, con la asociación, nos plantearon el tema de recuperar este espacio, pues creíamos que es un proyecto muy bonito, porque no es ya buscando un aprovechamiento, y quizás es lo que más acostumbrados estamos, a buscar ese aprovechamiento en el castaño, bien sea madera, bien sea fruto, sino que era recuperar un espacio que creemos que tiene un valor medioambiental muy alto para un entorno además muy cercano a Ponferrada, y que podía ser un área muy valiosa desde ese otro punto de vista, desde ese otro valor que muchas veces olvidamos o no tenemos tan en cuenta, como puede ser el aprovechamiento económico de los castaños, y nos pusimos a trabajar, era un soto que llevaba tiempo abandonado, que hacía mucho, que no se hacía nada en él, por parte ni de los propietarios, ni por la parte de la propiedad pública, ha habido que hacer muchas cosas, abrir caminos, limpieza, se está todavía, queda mucho todavía por hacer, quiero decir, o sea, todavía hemos actuado sobre una pequeña parte del soto, este año por primera vez hemos empezado con las inoculaciones, porque tiene un problema grave también de chancro, y hemos empezado con el tratamiento contra el chancro, que será el inicio de lo que esperemos sea un proceso de recuperación de esa enfermedad, y creemos que bueno, que después va a quedar aquí un espacio en el que la gente de Ponferrada, y los que no sean de Ponferrada, que vengan a verlo, van a tener un lugar de disfrute muy importante para poder conectar con la naturaleza, conectar con este árbol tan emblemático de nuestra comarca como es el castaño, y poder tener aquí al lado de la ciudad un pulmón verde, que yo creo que va a ser para disfrute de todos. Qué lugar, ¿no? Solamente con que estuviéramos 10 segundos callados, escucharíamos todo el tiner de los pájaros, la brisa, bueno, me parece que, como decíais, el siguiente paso a recuperar un soto como este, es que el ser humano vuelva a conectarse, como dijo además Iván, es ciudad, mundo rural, mundo rural ciudad, ¿no? Entonces, la propuesta por nuestra parte y por la mía como guía de bosque, es pasear en este lugar de una forma mucho más en calma, mucho más en conexión con la naturaleza, y sobre todo en esta época, ¿no?, donde hemos pasado un año bastante terrible, hemos vuelto todos a conectar más con los momentos sencillos, con el bienestar que necesitamos todos. Entonces, un baño de bosque, por hacerlo muy resumido, que me emociono cuando hablo de esto, es pasear por el bosque conectando con tus cinco sentidos. Yo lo que hago es, bueno, y lo que somos guías de bosque, utilizamos una técnica que viene de Japón, que se llama Shinrin-yoku, en Japón desde hace mucho tiempo, desde 1982, se receta pasear por el bosque, o sea, el médico te extiende una receta para poder conseguir bienestar, ¿no?, a todos los niveles, físico, mental, etcétera. Y entonces lo que hacemos es, nos introducimos en el bosque y a través de una serie de dinámicas que yo voy proponiendo, pues vas conectando muy poquito a poco a través de tus cinco sentidos, olfato, tacto, gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma es como sentir el bosque como cuando éramos pequeños, esto es lo que me dice mucha gente. ¿Recuerdas escenas de cuando paseas por el bosque y eres niño? Y, no sé, saboreas el bosque de una forma diferente. Sobre todo lo que persigue el baño de bosque es conseguir bienestar, bienestar y conseguir equilibrar cuerpo y mente. Eso es un poco lo que hacemos. Para este verano seguro, pero efectivamente creo que la forma en que va a funcionar es que la hacemos a través de la asociación unos días para que la gente pueda venir y disfrutarlo y registrarse y, vamos, así como digo, disfrutarlo.